Un bigote con la crema de rasurar Su corbata y sus zapatos me pondré Si, si, y me iré ¿Cómo dice Topo Gio? Como mi papá Como mi papá Que lindo sería parecer Feliz día a todos los papis en este 19 de marzo Como mi papá Como mi papá Que lindo sería parecer Este programa es especial Y dedicado para todos los papis Buenas tardes, bienvenida a ella A la sensación del bloque A la que no solamente puede hacer una Puede hacer dos, tres, cuatro cosas a la misma vez Puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo Que es lo importante Buenas tardes, bienvenida a Mariel Claure Hola, 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 musculito ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Mucha felicidad, mucho amor Y para nada y para no quedarnos atrás Hay que felicitarte Amigo, amigo Felicidad del padre Padre realmente tú Papá de todas tus hijitas De todas mis hijitas Tenemos acá cuatro De todas mis lindas chiquillas Realmente felicitar a todos los papás Que están aquí festejando este día tan importante Que bueno, merecerles todo lo que hacen por su familia Y los jefes de familia Un gran día, ¿no? Un gran día para demostrar amor a ella y a nuestros oyentes Que son padres Realmente felicitarlos Y también a esas madres que hacen de padres Muy bien Un día hermoso Las madres que hacen de padres en mayo festeja Buenas tardes, bienvenida a ella Que la noto más bronceada La marquiña esa se le nota más y más a la vez Cuidado que sea chicharrones Conviarnos, amiga Ahora es una negrita Buenas tardes, bienvenida Adri Cortés Hola amiguito, hola mi gente linda Muy pero muy buenas tardes Feliz día del padre A todos esos papacitos hermosos Besitos Sí amigo, ahora me bronceo nuevamente Ah bueno Se queda muy bien Se le nota bien Y será que a ella no la veo bronceada No le gusta la ducha solar, el bronceo Buenas tardes, bienvenida a la mejor DJ Que tiene el mundo, el planeta y el universo DJ Rachel, continúa Hola gay, legay mis amigos Hola mi equipo Feliz día del papá Quiero felicitar a todos los papás Pelo día de hoy Musculito, feliz día del papá Gracias Un besito para todos Y hoy tenemos un programazo Estamos acá hasta las 5 de la tarde Buenas tardes, bienvenida a ella A la diva, la yegua A la potra, la caballota A la que ya le toca su bronceado en la ducha solar A la que dice que natural, natural, está bronceada Color chocolate caramelo Buenas tardes, bienvenida Shirley G, la morena Hola, hola, que tal gente Muy pero muy buenas tardes a todos ustedes Así es, otro día más acá junto con nosotros Y junto a ustedes quienes nos escuchan a través de Radio Éxito Santa Cruz Hoy martes 19 de marzo Una fecha muy especial para todos en esta oportunidad Y por supuesto tenemos un programa especial para todos ustedes También no se pueden desprender de los de Chins Postries A 5 de la tarde la cita que tienen junto con nosotros para pasarla ¡Qué rico! ¡Feliz día papis! A ver, uno que el día empieza a caber hasta el sábado Hasta el viernes porque no se puede estar por el sexo Pueden felicitar en este bloque dedicado para los papis ¡Papá! ¡La cumbia del papá! ¡La cumbia del papá! ¡A ver! ¿Cómo dice? ¡De la cumbia! ¡De la cumbia! ¡De la cumbia del padre! ¡Me dicen mis hijos! ¡Eso! ¡No quiero ni pensar que me va a regalar! ¿Quién me va a regalar? ¿Una salteña? ¡Claro! ¿Esta es la de la salteña? Acá ya va a tener cuatro salteñas ¿Comiste en la mañana tu salteña, amiguito? No Casi media ducia Desayuno, sanduichito Me cambiaron la salteña por unos sanduichitos ¡Ah! ¡Esta es la cumbia de la salteña! ¡No me dan la lana y la devolveré! ¡Hace muchos años ya no quiero más! ¡Porque la cintura me hace mucho mal! ¡Y si trae salteña! Hoy estoy en el Día Internacional de la Salteña igual, ¿no? Hay otra fecha muy importante el día de hoy también ¿Qué se recuerda hoy? Es nuestro día... ¡Día del radialista! Día del radialista en Bolivia Ojo, ¿no? Porque fueron la primera fecha del año 1980 ¡Ah, bueno! Para todos los colegas radialistas Le mandamos un saludo muy especial también, ¿ah? Feliz, pero feliz cumpleaños a los radialistas en este día también Por si acaso llegó el viejo Porque ayer le puse el ultimátum Tres en punto estaba acá Enseguida lo vamos a saludar Para aquellos que piensan que el viejo se hizo la burla Y no vino temprano, ya llegó ¿Qué dice Pipe Bueno? Una canción para papá ¿Qué es un buen tipo, mi viejo? ¿Qué es un buen tipo, mi viejo? ¡Esa! Que anda solo y esperando ¡Ay, ay, ay! Ya felicitaron a sus papis, chicas Le llevaron desayuno Van a ir a cenar, a almorzar Másculito, yo no, porque el día de papá en Brasil es solo en Augusto Dale, perfecto ¡Qué bueno porque no tengo plata! ¡Ahora no! ¡Hasta en Augusto! Adri ¿Y a tu papacito, amigo? ¿A tu papacito? Tengo, sí ¿Ten papacito? ¿Pal papacito ten plata? ¿Eh? ¿Pal papacito sí ten plata? ¿Pal papá no? No tengo ¿A eso ya le agazajó anoche? ¿Adri ya agazajó a su papi? Sí, amigo, a mi papá y a mi papacito ¡Ah, guay! ¿Y a tu viejo? ¿Cierley? Máster ¿Máster? ¿Qué onda? ¡Máster! ¡Máster! ¡Cena! Yo también me junto en la noche con mis hermanos Una cena Para compartir con papá ¿Mariel? Bueno Yo no tengo papá, pero tengo mamá Y que es mi papá Entonces yo le festejé casi todo el día ¡Oh, bueno! ¡Feliz día! ¡Feliz día para esas madres que También hacen el papel de padre, ¿no? Y esperemos También que puedan Recibir regalitos Agazajos Felicitaciones Porque hay muchas Y también para esos padres Que no son padres biológicos Pero realmente se han ganado Ese lugar de padres Al A gran A un gran labor Por ser padres Sí Y para esos padres también Esos padres ausentes Que desaparecieron Fueron a comprar pan, cigarro Y nunca más volvieron Ya es momento Ya es momento Que se hagan cargo Y por nada más Padre Puede ser aquel que use una sotana Pero más padre Es el padre Que de su hijo se hace pana Esta canción La compuse Para todos los padres Y para esa mujer Que hace el papel de padre y madre Para ella que trabaja como hombre Porque su hombre Nos hizo responsable De su niño como un hombre Y no diré su nombre Pero que no se asombre Si sus hijos le llaman padre Un día Otro hombre Muy masculito En la voz Vamos ¡Voy! Buenas tardes Bienvenida Con esta canción Es un buen tipo Mi viejo Es un buen tipo Mi viejo Al padre De todos los vicios Buenas tardes Bienvenido Víctor Luis Hoy os matos Paz De las altas casas Olvidadas Catarro Tinelli Hola, ¿cómo están? Bolivia Muy buenas tardes Santa Cruz de la Sierra Muy buenas tardes A toda la gente que escucha Radio Éxito Como siempre El programa De todas las tardes El mejor programa Los Desenchufados Hoy Diecinueve de marzo Está de aniversario Una de las mejores radio Y todas las radios de Santa Cruz También están de aniversario Los padres A ver, a ver, a ver Así que No te rupas Estoy haciendo lo posible Ya, pero a ver Parábrate No es aniversario de las radios Es de lo que hacen De los radialistas De vos, por ejemplo Que haces radio Es tu aniversario Como siempre Interrumpiendo ¿Cómo que? ¿Cómo? Pero te estoy corrigiendo No quiero que quedes de tonto Ya, querido Un culito Ya, perdón Ya, entonces Un saludo cordial Para todos los radialistas Y para todos los carpinteros Ojo, que ahí tengo Dos videos Que enseguida los voy a enviar Perfecto Bueno, un saludo cordial Para todos ellos Y bueno Felicidades en su día Porque hacen una gran labor En ambas funciones Como es los carpinteros Y también los radialistas Perfecto Yo soy tú Bueno, ¿qué dice la raza? Vamos a empezar a saludarlos A escuchar sus mensajes Su audio Vamos Muculito, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Por favor El ra del padre Ya estuvo Ya estuvo papi Para ti Mucu, mucu Feliz día del padre Y despedirte El ra del padre Ya nomás de inicio Ya estuvo Ya estuvo El ra del padre Pero lo vamos a volver a hacer Las veces que sea Hoy ya no quiero que pasen los años Ah, muy bien Porque el viejo Ya está viejo Se le han cubierto Muculito de arrugas Un saludo para el de la tiza Quiero mandar un saludo a mi padre Que se llama Víctor Luigo Yo paz Dos veces en mi vida Nomás lo he visto La primera vez me regaló un peso Y la segunda vez me regaló Paltas duras Felicidades A ver cuándo te aparecés papá Dale Hola Muculito Buenas tardes Por favor el rap del padre Por este día Gracias Saludos Full programa Saludos para todos En especial para Shirley Desde Mairana Sí Saludos Saludos para ti Mairana Me hicieron una invitación Allá para el aniversario De Mairana Bien No me digas que Abel Merubia Abel Merubia Con todo Paco Con todo Mairana Muy buenas cari Muculito Un buen saludo Del Ultra Sur Contente de escucharte Mi hermano Feliz martes Feliz martes Feliz martes para todas las chicas Tan hermosas como siempre Abel Merubia La cutina Maricita Claure Y la morena De chilecita Bueno Felicitar a todos Los padres A todos los desenchuló Que son padres A todos los padres En nuestro país Bueno en especial También saludar al mío Decile que lo amo Papá Viejito lindo Hermoso Bueno esperando El menú de la tarde Muculito Saludos Ultra Sur Igualmente Feliz día del papi Mi brother Estamos Muculito Buenas tardes Acá escuchando a ustedes Vamos por el Face Mirando Feliz día del padre Para vos y para el viejo Ahí Pueden mandar saludos Acá A Israel Y a Jorge Luis Y si las chicas Nos pueden mandar saludos Besos Muy bien ¿Me escuchas aquí? Como me gusta Hacer las cosas Que hace mi papá Yo quiero ser Como mi papá Me haré un bigote Con la crema de rasurar Papá Dale Saludos para todos los papis Ahí Pues me pondré Adiós Y me iré Saludos Muculito Me doy un tiempo Para felicitarte Ya en este día Y también felicitar A todos los Dejechuylovers Que son padres Y que bueno Se ganan el respeto Y el nombre De decirle Papá Felicidades a todos ellos Y bueno También felicitar A los padres Que están en el cielo También Cuartos Gracias A los cielos Padre De ida Bueno A celebrar Con mis hijas De aquí Nos chequen Esta mañana Muculito Dale querido Elorgio Igualmente Feliz día Hermanito querido Pásela muy Pero muy bien Al lado de su familia Y sus niñas Un buen tipo Mi viejo ¿Qué dice Muculito? ¿Cómo están mis brother? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Saludos a todos los oyentes Un saludo especial Para todos los papás Que están expresando la radio Y también para mi padre Un saludo especial Para mi padre Que está en Santa Cruz Nos tocó un poco lejos Estamos por Yacuyo Nosotros Le doy un abrazo A mi padre Y saludos Muculito para ti Igual bendiciones Que eres padre Creo que ser papá Más que una palabra Es un significado grande Es un labor grande Que hacen ustedes Los padres Y bueno Pues quiero felicitarlos Y darles bendiciones En este día A todos los papás Y en especial A esas mamás Que hacen de padre Y madre también Un labor difícil Para ellas Y nada Muculito como ustedes Hasta las 5 Dios me los bendiga Estamos activos Y seguimos activos En la radio Dale mi loco Saludos Saludos especiales A Tayacuiba Y a tu papi Acá en Santa Cruz Visitar a mi papá José Luis Arteaga Acá a la distancia Que está allá En Santa Cruz Señor José Luis Arteaga Saludos Que dice Muculito Como te va querido Oye Muchas felicidades Por el día del padre Igualmente Hoy se que nos han tratado Diferente No sé si has visto Pero no hubo Salteña Mili Era chanchito O que perí Ya están subiendo De nivel ya Nos merecemos más Todavía Bien Saludos Mauri Feliz día Pero claro Las salteñas ya Pasaron de moda Muculito Muculito Por favor Un saludo A todos los padres Y quería también Que le pregunte A Adri Que nos explique Cómo era Esa película Que vio ayer Que se comían Entre hombres Por favor Que nos explique A ver cómo Esa película Que se come Entre hombres Entre hombres No dijo Entre hombres Entre ellos Entre ellos Entre personas Porque no había más Y tenían hambre Estaban 30 días Crudo Es lo mismo Que pasó Con la película Que ganó un Oscar En la niebla Lo que pasó La película De los Andes Del vuelo de las nieblares No sé Es esa Es esa Es esa Es esa Es esa película Claro No está el avión Y están 30 días Sin que No lo encuentres Sí Sí Yo comencé Feliz lleno papá Mi amor Feliz día Que les dedico Que les dedico En el día Del padre A los hombres La vasectomía Hasta donde yo tengo Información Cuesta 60 pesos Joven Así que Háganse la vasectomía Si no quieren ser padres Y si quieren ser padres Ubíquense cuándo ¿Por qué? Y con todas las responsabilidades Y después a ponerse condón Váyase a la mierda No Está bien Bueno Bueno Condón liberado Para todos ¿Cómo? Condón liberado Bueno Estamos en vivo Por Facebook Los desenchufados YouTube Los desenchufados 22 Enseguida Leemos redes sociales Y felicitamos A todos los papis También Y a la gente Que está enviando Saludos ahí En nuestras plataformas Digitales Le contamos ¿Qué metemos hoy? Enseguida Apartando también Tenemos un detalle Para el papá Del programa No De parte de todas Tus hijas adoptivas Me trajeron un detalle Encima del bolsito De Adriana Está Ahí al otro lado Mis hijas Me trajeron un detalle ¿Y qué me habrá traído Mi hijo Opa? 6 kilos de salteña No Es de parte No me digan Que hay una salteña Es que la traición Si pende Que está No No De parte De ahí Para de todos Nosotros El programa De tus hijas adoptivas Y hijo adoptivo También que está aquí presente Es algún detalle Que necesitamos Necesito consejos Yo de mi amiga Carlita La verdad Como un pan Integral Algo que vaya Acompañado a tu dieta Porque sabemos que son muy fan De tu dieta Así que es para que la disfrutes En casa Que lindo Con tus familia Y con la nena Que lindo Miren lo que me trajeron Mis hijas adoptivas Más Mi hijopa Su hijo grande Que lindo Ya tengo la merienda Lista Todo integral Trajeron las chicas Que nivel Integral Me trajeron Mis hijas Miren Saben que papá Hace dieta Y que no Y que no la quiere romper Mira gracias Mira tengo la merienda Lista Viejo Se le hace agua A la busca Pero padre Es para mí El viejo dijo Cómprame un juguito Para tomar No es para que se lo lleve Gracias Gracias mis hijas Gracias De verdad Las quiero mucho Gracias hijo Opa ¿Le apetece Mi querido musculito Una agüita? ¿Cómo? ¿Le apetece una agüita? ¿Una agüita? Tampoco Es por tanta dieta Comprame un juguito Allá hay agua Agüita Un saludo Para mi padre Soy hincha de Oriente Quiero mandarle un saludo Dale Saludo Lorgio envía fotos De unos queques Creo que Caz Fresa Está llevando al colegio Bueno Mosco Felicidades En el día del padre Bueno Aportando al tema Estaban charlando Así Para todos los locutores A ver Tus compañeros Mosco Si se cae el avión Ustedes ¿Qué harían? ¿Pueden morir de hambre? ¿O pueden comer a los muertos? ¿Quién se anima a comerlo al viejo? Si el viejo está fallecido Se lo pueden comer al viejo No lo pueden tocar Así Yo así sinceramente Como lo puedo cocinar al viejo Chicharrón de viejo Yo chicharrón puede ser Cropita de viejo Pero crudo Crudo No sé Carne de vieja Es que en la teoría Imaginate A ver En pleno Donde no hay absolutamente nada Frío Creo que estaban algo de pie No 25 grados menos Digamos O sea Era un frío tremendo Si tenías la esperanza Que vengan por ti A un rescate Obviamente Vas a dar la opción De comer De alimentarte De algo Así que la carne humana También llega a ser Un alimento Pero en diferentes propiedades De alimentación La película Se llamaba La sociedad de la nieve Exactamente Es una película de los Andes Porque sucedió en los Andes En las montañas de los Andes Entre Paraguay y Chile Y fue una Una película O sea Remasterizada La película del título De los Andes Se llamaba La primera película Que salió en 1980 Y algo Bueno Luego de la película De los Andes Donde se comía entre todos Les voy a dar consejos Para contarles ya Que vamos a meter El día de hoy En el programa especial Para papá No se vayan a olvidar Que hoy es martes de locura Y podés llevarlo A tu papi A KFC Donde están los mejores Pollitos Para chuparse los dedos Y todos los martes Nos volvemos locos Con nuestros productos Y precios Estos pollitos únicos Elaborados Empanizados a manos Y con la única Receta y sabor De KFC Para chuparse los dedos Tienen tiempo De pasar por Bahía Esmeralda Un boliviano La entrada para papá Vayan Llévenlo Al noveno anillo De la avenida Moscú Bahía Esmeralda Señoras y señores Un boli Cuesta la entrada Para disfrutar De las piscinas Sauna Ayacuzzi Hidromasaje Canchas de fútbol Parques Y mucho más 69191326 El número de Bahía Esmeralda Y si en la noche Van a hacer una parrilladita Por el Día del Padre ¿Qué esperás para pasar Por Mister Cerdo? Lo mejor en cuanto a Carne de Cerdo Premium En chuleta En chuleta Costilla Gastronomía cruceña En comida típica Suárez Algunos mensajitos Y luego ya le contamos ¿Qué metemos hoy? Yo quiero ser Aportando lo que dijo Que si se pueden comer Entre ellos ¿No? Vos decimos Jurito ¿Quién se anima a comérselo Al viejo? Decimos La verdad creo que Más apetecieron Una carachupa Que el viejo ¿Cómo, cómo, cómo Eso chilecita? No ¿Cómo eso va a decir Que la película De los Andes Estaba entre Chile Y Paraguay ¿Quién te dijo Que Paraguay Estaba en la cordillera De los Andes? Era Era Perú Y Chile Chilecita Perú y Chile No, no Agarraron vuelo Desde Paraguay Luego Perú De Perú Hicieron la La última parada Que iba a ser en Chile ¿Por qué? Porque los jugadores Eran paraguayos Irlanda, Paraguay Perú Y Chile Voy a verla la película Pasó por Bolivia ¿Qué? Ah, es una tortita deliciosa La que está llevando El Orgio Bien ahí Querido Muclito Buenas tardes Hola A vos y a todo tu equipo Muy feliz día del padre A todos los que están ahí En cabina Y a todos los que están Escuchando este programa Que es una bomba El papá de los programas Por cierto Gracias Bueno Muclito Feliz día del padre A todos Aquellos que son padres Y aquellos que sin serlo Se pusieron a la espalda El trabajo La labor Por el oficio De ser papá Como puede ser un padrastro Un hermano Un tío Un primo Que a la falta de un padre Ellos hicieron ese rol Y lo hicieron muy bien Mil felicidades a esos también Bien Lindo Lindo ¿Verdad? Con toda la razón Víctor Para usted igual Mi brother Feliz día del padre Me haré un Muclito Hoy es tu famoso rap del padre Metele con muchas pilas Y todos tus éxitos Hoy es el día del rap del padre Tú que eres papá De Thaís Y papá de todos los programas Dice que te copian Felicidades Enseguida otra vez Ya le metimos al rap del padre Enseguida otra vez ¿Ya? No eran paraguayos Eran uruguayos Eran uruguayos Eran uruguayos No lo entendieron nada La película Fue en 1972 No en 1980 Estuvieron más de 70 días No 30 Fue en la frontera argentina Chile No Paraguay Y eran uruguayos Por favor No insulten a la historia Este ahí creo que es Otra película entonces Bueno Mosco Aportando otra vez al tema La película En efecto La primera película Se llama Viven Enseguida le mando la imagen Para que lo chequeen Está buena la película Muy buena Y la que salió recientemente Es ya una recopilación La sociedad de la nieve También está en Jetflix Es 1993 Hasta se equivocó El joven o el señor Dale Estoy hablando Muclito, Muclito Es mucha ignorancia ¿Cómo van a decir que fue? A ver señor Si quiere que escuche ese audio No llame En 1980 Fue en 1972 La caída del avión Tampoco Van a decir Ya fue Estamos escuchando su audio Amigo Que no quieren reclamo Decir que fue en la frontera Entre Argentina Bueno señor No voy a escuchar su audio Ya aquí Leo El accidente del vuelo 571 De la fuerza aérea uruguaya Ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972 Ah bueno Ahí está Perfecto Puede ser que Mariel y su ayudante Mariel y su ayudante Hoy viene un artista espectacular Se está lanzando al mundo musical Y nos presenta su primera versión en cuanto a música Porque ella la escribió, la cantó y viene y la presenta Pero que fue Esto y mucho más aquí en Tirando mi voz Los desenchufados Tendose una vela Prohibieron mis canciones En la escuela Tipo mi viejo Bueno Moculito Quería decirle Disculpe que lo interrumpa Pero me olvidé En esa felicitación de inicio del saludo a todos Quería felicitar a los carpinteros A los radialistas Y especialmente a los padres que hacen de padre y madre Y una persona que hace padre y madre Es la que me trajo al mundo Quiero desearle Feliz día del padre y madre A esa persona que me trajo al mundo Y creo que gracias a Dios Esa persona me ha llevado hasta donde estoy Y me dio salud y todo Y espero darle mucho más de lo que ella me dio En el futuro Muchas felicidades a todos los radialistas A los carpinteros Que tengo un video para darles como citación en honor a ellos Un video que enseguida le voy a poner Marielita Dedicación, homenaje a los carpinteros A los radialistas y a los padres Bueno, felicidades a la mamita del viejo Que lo trajo al mundo Y mirá, después de cincuenta y pico años Lo sigue teniendo Señora Delia Le mandamos un saludo enorme Un abrazo Feliz día Para sus cuñados Igual para el doctor también Para el doctor Para todos Escuchame Shirley Si a usted no le hace a las matemáticas No le hace a la lectura Y tampoco a la historia Es mejor quedarse callada Porque lo único que hace usted Es hacer el ridículo Nada más Yo apuesto que ni vos lo sabías Informándote con los otros oyentes Recién te ubicaste la fecha igual Ya basta No se peleen Mugulito No es que uno sea malo Pero el viejo dice Quiero darle lo mejor a mi mamá en el futuro Ya vas a cumplir 60 viejito ¿De qué futuro estás hablando? Vino encima La edad se te vino encima Muy buenas tardes Los desenchufados Feliz día del padre Mugulito Y a todos los que escuchan El programa Los desenchufados También felicitarle al viejo Por ese día Por ser padre Pelusa Que no la pela ni la usa Un saludo Vieron Dale Saludos igualmente para usted Mi brother Si es que es papi Para todos Nuestros papis desenchulover Un saludo muy pero muy especial Este programa es para ustedes ¡Claro que yes! ¿Cómo dices? ¡Mierda! Ya había muchos padres Tomándose un vinito Al mediodía Festejando Una chilindrina bien elena Aunque el día Medio lepen Medio flojo el día Marte ¿Saben qué? He visto que Es bien diferente El día especial ¿No? De los hombres Y de las mujeres Las mujeres lo esperan Con ansia Cuando es un día especial Ajá Pero los hombres Lo vi en un día normal Sí Normal Exacto Somos más nosotros Más tranquilos En cambio Nosotros no nos llegamos Regales Somos más simples nosotros Oye viejo Si de alguna manera Quieres agradecer A tu señora madre Tendrías que darle ya Todo tu bono de dignidad Cada vez saques Ya que pronto ya Te va a tocar sacar Tu bono de dignidad ¿Qué andas? Podemos saludar A la gente En las redes sociales ¿Qué dicen en el Facebook? Están felicitando A sus papis De repente La gente está conectadísima En las redes sociales Por supuesto Saludos para Marco Antonio Arcega Hola Musculito Papucho Saludos a mi amor Marielcita Ahí pendiente Marco Como siempre Como siempre Como siempre toda la tarde José Pablo También Calderón Dice Saludos Saludos para el viejo Buenas tristes Buscu ¿Por qué no le das Buenas chile Y a esa flaca No vende? Dice Pero bueno Allá tenés A la DJ Coutinho Y ella tiene Todo lo que necesitamos En el programa Mariel también En el control central Saludos para vos José Pablo Vamos Muscu Dice Así de rayado Pedíle a DJ Coutinho Que haga un bikinazo Dile que el mundo Gira alrededor de ella Porque es hermosa Ahí está Muscu Igual sigue comentando Lo mismo Muscu pregunta Serio Últimamente Shirley está engordando ¿Por qué será? Porque como mucho Y me han de comer Todos los días ¿Algún problema? Fue contra chile Seguro Los quiero igual A todos ustedes Felipe Matos Dice Feliz día a los padres Igual Igualmente para vos Felices también Feliz días a todos En el programa Gracias Felicitaciones para vos Felipe Y para toda la gente Que está conectadísima En la radio Manden Comenten también Y compartan la transmisión Para todos ustedes Para José Para Marquito También para Pablo Quien está ahí Y también para Fatima Que manda muchos corazones Ah bueno Saludos para todos Comenten y compartan Muscu Feliz día del padre Al viejo Todos sus hijos Estamos brincando En la pared de su Se viene Decime que sos fan Sin decirme que sos fan Muy intima ¿Qué tema habrá ahora? ¿Qué tema habrá hoy? Yo quería pedir un tema Es que estamos muy sentimentales Que pongamos esa de Papi, papi Papi chulo ¿Eso? Ah claro Púngela No la pongo No la hagas a casa Eso de Enchulover envidioso Tranquila No más vos Seguí engordando Eso dura nueve meses De ahí se vuelve A la paridad ¿Ya? Después te pasa una lista De películas de Netflix Para que maratonee Don Lorgio no hable de más Vamos a meter también En seguida nada más Decime que sos fan Sin decirme que sos fan Y metemos el video viral Creo que metemos dos o uno Le voy a pasar a Mariel el uno Uno disto por acá Mariel Claude Dale ya se pasó Ahora Mariel Claude va a estar en control Sí Lo votamos a Richard Al que venía El luminista El de Barra No sé Que fue No aguanta Se lo molestó Se lo molestó De un cuchillo ¿Qué le hacen hoy A los que vienen acá A hacer práctica? Viejo ¿Qué les haces? Porque mira el lado tuyo Paran todos los que vienen A hacer práctica El futuro es hoy Viejo Si querés ayudar a tu madre Empezá yéndote Dice Para que ella pueda alquilar Ese cuarto Y tenga algo Voy a contar una historia Ya que están hablando ellos De mi madre y de mí Voy a contar una historia Mi madre No tiene los mismos pensamientos De ustedes Que están criticando Repeten a los padres Y a la madre Que se sacrifican Mi madre Por si acaso Ella está cansada De que vivan de ella La gente Que no paga Me refiero A los inquilinos Ella fue Cocinera Y también Les fiaban Y por eso dejó Todo eso Y se dedicó Simplemente A atender a su hijo Y a su vida social Con sus hermanos Como se dice A los cafecitos Y simplemente Esperar que Que le llegue algún regalito Como cositas así Y todos los hermanos Siempre le damos Un regalito El fin de semana A mi madre Con eso lo digo todo Así que Su crítica Hasta ahí nomás Muy bien No le entendí Pero bien Y veo que Estoy inquiliendo De su madre Pero la verdad Es que tu mamá Es muy afortunada En el ámbito De que si tiene Los hijos Bueno tus hermanos Tienen la posibilidad De poder ayudarle Económicamente A tu mamá Como mayores También hay muchos hijos Que también tienen La posibilidad Y ayudan a su mamá Porque de mayor La van a tener trabajando Pero hay otras importancias De que bueno La mamá tiene que trabajar También para su Yo soy tu De mamito Con su risa Con lo que Agarra el micrófono Busco un bohema Para la morena Dice Shirley hermosa Te quiero y te adoro Vos sos la vaca Yo soy el toro El tiene los ojos buenos Saludos para Todos los padres De la villa Primero de mayo Saludos para La raza de la villa Que Que Les estoy escuchando Jóvenes Jóvenes Buenas tardes Buenas tardes Muculito Chilecita El viejo hotel Saludos para todos Ahí en la mesa Están necesitando manos Para hacer controles Ya pues voy la otra semana Entonces a ver Que dicen Que dicen Claro Claro Necesitamos En resumen De todo El trabalengo Que dijo el viejo Es que sus hermanos También lo mantienen a él Viejo Decime que sos fan Sin decirme que sos fan Llega Gracias a Carne Carnes a la piedra Santa Cruz Pasá por Carnes a la piedra Santa Cruz Que está en la avenida Ven y una cuadra Antes del cuarto anillo Carne Pescado Lagarto Pollo La piedra Además Piquemacho Filemiñón Tenemos El lomo saltado Y muchos platos más Cualquier consulta De Carnes a la piedra Te molestan Atención hombres y mujeres Que quieran bajar Entre 5 a 8 kilos Al mes Garantizado Comunicate ahora mismo Al 785 061 24 O pasate por el cuarto anillo Entre Entre el canal Isuto Y el Mall Ventura Ahí está la nueva sucursal De importaciones Betania Para que recojas Tu bikini forte Un saludo a mi querido Amigo Omar De taller De chapa y pintura Omar Te deja los autos Chalingas Si te chocaron Te rasparon Querés pulir Querés Lavar asientos Alfombro o motor Pasate por el quinto anillo De la Mariscal Santa Cruz Y doble vía O comunicate al 690 55208 Y gracias a Coca Machucada El Quebracho Coca Machucada Despuntada Despalada Con sabores Sabores especiales Torcedura Segura Rompe catre Mira pa'l techo Mira con chample Fijate quien viene Al arranque El yuca También tenemos el salto tigre Y muchos sabores más Ahí en la zona de los lotes Nuevo Palmar 691 60 416 Es el número de El Quebracho Estás escuchando El programa Los desenchufados Junto a Musculito Ja C J Lo desenchufado Lo desenchufado Musculito Felicidades a ti Y a los de la radio Que son papás Felicidades Y felicitar también A mi amigo A ver que es papá Igual un abrazo Por ser papi Viva los papás Del taller Don Omar Ahí está Saludos para Don Omar Y para todos los papis Del taller Hola Muscu Decir al viejo Que felicita a su papá Iber Ah verdad No lo felicitaste Bien Bien a Musculito Nunca se cayó Chile Es un caso eso Por eso no le dura Las relaciones Que tiene En pareja Pobre suegra Que le toca Así Oye Musculito Hay que darle Gracias a mi A Califa Hay que prenderle Una vela Gracias a ella El viejito Es padre Tanto hijo Regado Que tiene en el baño Señoras y señores Metemos Decime que sos fan Sin decirme Que sos fan Y el tema Del día de hoy No podría ser Otro que Decime que sos fan Sin decirme Que sos fan De tu papá Cuántas palabras De papá Para poder decir Que somos fan De él Decime que sos fan Sin decirme Que sos fan De papá 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 Es tanto Lo que tú me das La cuña del papá La cuña del papá 731 77 090 Vamos viejo Decime que sos fan Sin decirme Que sos fan De tu papá Consejos Consejos Consejero es papá Vamos todavía Mucu Metele el rap Del padre Otra vez Segunda vuelta Segunda vuelta El rap del padre Mientras envía Decime que sos fan Sin decirme Que sos fan De papá Padre Que bonita palabra Se escucha Suena un hombre Que duró Por su familia Lucha Porque padre No es el que embaraza Y se va con la cara Tuca Padre es el que cría El que enseña Y el que educa Padre no es aquel Que paga el juicio De alimento Es el que cuando su hijo Llora calma sus lamentos Padre no es aquel Padre no es aquel que hace Que la chica sea madre Padre es el hombre Que por su hijo Se hace responsable ¿Cómo está tu hijo? Cuéntame Te escucho Hace tiempo No lo ves Seguro te extraña mucho Porque padre Puede ser aquel Que use una sotana Pero más padre Es el padre Que de su hijo Se hace pana Esta canción La compuse Para todos los padres Y para esa mujer Que hace el papel De padre y madre Para ella Que trabaja como hombre Porque su hombre Nos hizo responsable De su niño Como un hombre Y no diré su nombre Pero que no seas hombre Si sus hijos Le llaman padre Un día Otro hombre Yo soy muculito Y me dicen una fiera Hábleme de rap Cuando estudié mi carrera Papi con tu rap Tú estás en la lona Yo sigo en la cima Porque tengo la corona Cosa callejera Dime quién te espera Yo tengo una disquera Tú sigues rapeando afuera Yo soy muculito El más capo Para improvisar Improviso como la pelota En los pies de Neymar Saca tu libreta Si te quieres copiar Yo soy muculito Y soy aquí tu papi Yo soy muculito Y estoy muy happy Happy, happy Happy, happy, happy Improvisa muculito Alias el capi El que en radio Éxito a todos Pone muy happy Improvisa muculito El líder, el maestro El MC de la radio El que sí tiene talento Papi yo improviso Rápido y muy lento Y en todo lo que hago Soy todo un experto Cuando llega muculito Todos les hacen caso Quieren ser como él Y son solo un fracaso Salen para la calle Y quieren tirarse un paso No pueden hacer nada Son unos tristes payasos Así que ya lo saben Querido copioncito Aquí está muculito El papá de los pollitos Aquí está muculito El rey y el capatá El líder, el maestro De ustedes, su papá Me despido de ustedes Mis queridos hijitos Espero que aprendan El talento de papito Y no lo olviden nunca Muculito es mal maldito Y lo más importante El papá de los pollitos Ahora sí me voy Y si quiero vuelvo luego Llamen a los bomberos Porque estoy prendido a fuego No puedo despedirme Con algo de sabor Desenchufado papi Siempre será el mejor Llegamos muy nuevito Y estamos coronando Desenchufado es El programa que está al mando El programa number one De la radio está sonando Y muy humildemente A todos estamos pisando Musculito es maldito Musculito es maldito Pega la visión Vamos Ahora sí Muy bien, muy bien Muy fuego, ¿no? Muy fuego Muy caliente El caucino Decime que sos fan Sin decirme que sos fan De papá Muculito, Muculito Un bello Te ves cantando Hermoso Lindo Simpático Hermoso Cás tan bello Gracias Decime que sos fan Sin decirme que sos fan De papá Hola Mucu Soy Blooming Quiero felicitar a mi papá Oriente Petrolero Quien me vio nacer Crecer y llegar Hasta donde estoy Gracias papá Oriente Bien A ver, otra Una frase Siente broma y broma Mamá ¿Y papá ya te pasó la pensión? Por dos Por dos Lo que hacía yo ¿Qué padre? Ah, le preguntaban Si ya había pasado la pensión Ah, bueno Muculito, Muculito Te habla el pitillo de oro Aquí celebrando el día del padre Felicidades a todos los padres Viejitos también Felicidades Ah, no sos papá Por el viejito, ¿no? Chilecita Estoy de promoción Estoy vendiendo mi cuerpo Solo por el día del padre La pregunta del millón Chile ¿Ya tenés only fan? Decime que sos fan Sin decirme que sos fan Aquí se hace lo que yo digo Dicen Ah, bueno Los padres suelen decir eso, ¿no? No hay cosa que más odie Que la gente se meta a opinar De los cuerpos de otras personas Como si los de ellos fueran perfectos Mandar tu mensaje Mandar tu audio Depende de lo que diga tu mamá Dicen Ah, bueno Los papás suelen decir eso también ¿No? Si sos mamá de ya Papá quiere lavarse las manos a veces Y él quiere que decida mamá Depende de lo que diga tu mamá Dicen Bueno, avanzamos Avanzamos Como has visto que es Decime que sos fan Sin decirme que sos fan De papá Cumbia 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 Padre sueña Tres de la tarde, cuarenta y nueve minutos Y así también Puedes hablar la verdad No voy a te pegar Y después decían la verdad Y pan, te daban peor Sí Y él nunca compre eso Porque cuando hablamos la verdad Es peor Con cumbadito Decime que sos fan Sin decirme que sos fan Hijo, ya vuelvo Voy a ir a comprar cigarro Y nunca más volvió Bueno, tradicional de los papis también Sigue enviando su mensaje Al 731-77-090 Mujo de decirle que no sea ingrato el viejo Que lo felicite a su papá Iber Que no se haga el burro, dice Él se muere por felicitarlo Hijo, ¿y esa con la que estaba charlando esto en Brita? Los papis ahí, los papis Esos son los papás actualizados Los de esta generación Si hoy pues ya de papá en Brasil Y mi papá iba a hablar Paga una cervezina Una cervezinha para su papá Una cerveza Una cerveza Una cerveza Él no iría querer sartén É querer cerveza Decime que sos fan Sin decirme que sos fan De papá Estamos con ese tema El día de hoy Ya está llegando nuestra invitada especial también Enseguida entramos con ella Que vengan y nos canten Y les canten a los papis Los papis Y la frase que recuerdo que mi papá también siempre habla Yo avisei Odio cuando me hablan eso ¿Qué te dijo? Ah, yo a veces Yo cuando era joven Cuando era niña Sí, así Son tiempos pasados Y un peor que son Ya somos Sí Hay muchos lemas De parte de los papis Decime que sos fan Sin decirme que sos fan De papá Cuando tengas hijos Vas a saber Dicen los papis Más que todo las madres Creo que son también las que dicen Cuando seas padre Me vas a entender ¿No me das audio? No, hijo ¿Cómo fue? Sufriendo por uno Yo todavía me agarraba dos o tres Y estaba contento Todavía Esa, bajo Ese, al ultra sur Es un poco actualizado Sí Oye, musculito Y hablando de eso Yo tengo un hijo que tiene 10 años Que vos sabés que uno Cuando es niño Le cuesta estar En eso de las embruguitas Y todo eso Yo el otro día Coqueto Y hay una cortejita linda Por ahí, ¿está bien? No, se pone nervioso Y se ríe todavía Yo a toda edad Ya estaba a pico Con las embruguitas Dos cortejas tenía ¿No? Y las ríe Los papás Con los hijos inocentes Todavía Muchachos todavía A ver cuánto tardan Porque vos sabés que uno Tarda todavía En agarrarse las embruguitas Como se dice ¿No? Ay, no Hay papás Cuando eran picaroncitos Tienen los hijos tímidos Sí Y los papás tímidos Hijo picaroncitos Gracias Ese es mi hijo Carácter Choler algo Igual que sus padres ¿Qué belleza? Esa Los padres orgullosos Hijo ¿Otra vez borracho? Bien Te parecen a tus padres Dale Dale, vamos Muy bien Unos minutos más Para decirme que sos fan Sin decirme que sos fan De papá 731-77-090 Decime que sos fan Sin decirme que sos fan De papá A ver, parame Audio Cuando tu padre entra A tu ver mi torre Y te ve jugando play Y te dice ¿Qué voy a estar jugando yo A estos juegos? Y ellos tuvieran más condo En su época Gracias Jimenita Álvarez Se mandó un videíto por ahí Ya sabe mi hijo Con Chulito Uno nunca se resfría Los padres consejeros Ay no Mi padre Pues que ni voy a decir eso Ni idea ¿En serio? Apenas me aceptó un cortejo ¿En serio? ¿Y ahora cómo hace? ¿Lo oculta? Lo conoce al de ahora ¿Lo conoce? Hueco que pille Tapa en mi ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Ese padre? ¿Cómo es eso hueco? Coman ustedes Yo ya comí Cuando los padres Se quitan el pan de la boca Por comer Ah bien Conozco a varios Que prefieren Que coman los hijos Y ellos quedarse Sin comer Bien Mi hijo En tiempo de guerra Cualquier hueco Es trinchera Hijo no le vas a decir Nada a tu mamá Yo ya escuché mucho esto ¿Sí? Uy que es demasiado Ah bueno Tu papá te decía No vas a decir No vas a contar Cree que mi papá Tiene trece hijos Porque será ¿Cuánto? Trece ¿Trece hijos? ¿Trece? ¿Son trece usted? Sí Ah bueno Tres con mi mamá Y los otros son así Un con cada madre Diferente Ah bueno Creece O sea no es con la misma O sea es con la misma Pero con diferentes mujeres No lo entendió Shirley y a mi chiste No lo entendió No lo entendió No lo entendió Pero Claro No digo ¿Cómo? Como no sé trece hijos Wow Trece No tenés para prestarme Cien después te devuelvo ¿Será que los papis devuelven? No 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 devuelven Mi papá tiene hijos Con mujeres diferentes Y de la misma edad De la misma edad Diferencia así de cuatro meses De meses Tal Bueno Vamos cerrando este sector Señoras y señores Decime que sos fan Sin decirme que sos fan Gracias a todos por haber participado Tres de la tarde Cincuenta y seis minutos Entra nuestra invitada especial Hagámosla pasar por favor Mientras yo le doy consejos Así de una Florería España Los mejores Arreglos florales Flores Rosas Girasoles Claveles Artificiales Y naturales Hay arreglos para papá también 766-94282 Es el número de Florería España Podés comunicarte ahora mismo No te olvides de pasar por Super Milanesa Milanesa picada Napolitana Parmesana A la hora del desayuno Hay asadito y panza A las cinco de la tarde Sale Rappi El picante 770-74281 Estamos a través de pedidos Ya al frente de la piscina Don Bosco Ya salió el Hot 40 Pro De Infinix El mejor celular gamer 1250 bolivianos Este celular Con unas características Espectaculares Escuchá Tiene una MediaTek Helio G99 Una cámara principal De 108 megapíxeles La frontal de 32 El almacenamiento De 256 GB Y 8 GB de RAM Ya lo sabés Buscá el nuevo Hot 40 Pro De Infinix Y gracias a mi querido amigo Iván de CIP Digital Capísimo experto En letreros Banner Letreros luminosos Cereografía Impresión Sublimación Conos para micrófonos Tarjetas personales Y mucho más 766-23-525 Le prometimos una invitada especial Señoras y señores Ya llegó Ya llegó Ya llegó 3 de la tarde 57 minutos Escuchá Escuché esa voz Aunque lo dices Escuché esa letra Pensé que podría ser Solo algo mal en mí Ya no hay donde mí Profunda Señoras y señores Le damos la bienvenida A ella que ya está lista y preparada Acá en la mesa más explosiva de las tardes bolivianas Buenas tardes, bienvenida Alesa Terán Hola Un honor para mí estar aquí, la verdad Yo siento una energía súper bonita aquí Y estoy muy agradecida por compartirles mi canción Qué linda Oh, qué linda Seja bienvenida, mi amor Qué voz suave, ¿no? Es voz suave Cualquier cosa que no entiendan me avisa Es brasilera, yo soy su traductor Ok Es mi traductor Por si acaso es la primera canción de Alesa Y ella misma la escribió No, o sea, usted es una cantautora Y productora, entonces Ah, bueno Todo hace usted Bueno Es una artista completa Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Está aprendiendo ¿Cómo decía, Rachel? Una artista completa Una chicha Sí, una chicha completa Chicha Una artista Una artista completa, claro Artista completa Bienvenida, Alexa Comentanos a ver un poquito Mucha gente que no te conoce Que te está escuchando en estos momentos ¿De dónde sos? Soy de aquí, de Santa Cruz Soy muy orgullosamente boliviana Pues tengo 20 años ¿20 años? Ay, una niña Jovencita Qué hermosa Es que nosotros ya seamos viejas Yo ya soy vieja Ay, no, no se ven nada, mayores Ya estoy entrando a tener a menopausa A los 30 A los 30 A los 30 A los 30 Bien A ver, contémosle a la gente Cómo es que te animas A componer esta canción Y a lanzarla Hace cuánto tiempo también Ya venías de repente Con el tema musical Yo siempre he compuesto Siempre he sido una persona Que le gusta escribir Que le gusta hacer poesía Y crear historias Entonces Bueno, la canción nace De cuando en un momento En el cual yo me sentía muy mal Yo quería poder redactar Quería poder compartir A través de la música Emociones Y bueno, mi intención Era intentar Bueno Darle un enfoque muy sentimental Que sea música Que realmente tenga emoción Que tenga vida Y que sobre todo Me tenga a mí Plasmada en las letras ¡Qué lenta! Darle un saludo de inspiración ¿Hace cuántos días Fue lanzada esta canción? Bueno Fue lanzada Hace unos Tres meses Pero Me lesioné la pierna Así que no pude No pudiste hacer medios No pude hacer nada Sí O sea, metiste la pata Literalmente metí la pata ¿Ya encuentran en YouTube? ¿Sí? ¿En YouTube ya lo podemos encontrar? Sí, sí La pueden encontrar En todas las plataformas Está en Spotify En YouTube En Apple Music Al fin ¡Qué lento! Por acá ya Como tres mensajes Repiten lo mismo ¿Sabes qué dice? Lo mismo de siempre Sí Que pase Tito Que pase Amor es una magia A mi hijita Voltea No se piensan Que va a entrar Tito Que pase Tito Que pase Tito Y que pase Tito Cuando acá piden Que pase Tito Es Tito el bambino Con esta canción Que el amor es una magia Y es porque quieren saber El tema del amor El corazón El sentimiento La relación ¿Cómo anda el corazón De nuestra invitada especial? Ya, el don o no Está soltera 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 Hace muchísimo tiempo Soltera Vincha Nieto Es solterísima Pero me imagino Soltera Pero nunca sola Creo que están Los papis acá Cuidado Digo que sí Digo que sí Es que los mensajes De buenas noches Buenos días Vamos a comer Como amanecer No faltan ¿Sí? No faltan Siempre hay No sé Yo soy una persona Muy familiar La verdad Soy muy asociada Así que casi no hablo Con las personas Así que Estoy saliendo Sí, estoy saliendo De mi zona de confort No, es que cuando uno quiere O sea, tiene metas Y uno Por ejemplo Si yo quiero ser artista Yo sé que tengo que salir De mi zona de confort Y animarme a hacer nuevas cosas Pero la verdad Es que lo estoy disfrutando Un montón Porque es diferente Cuando se trata Algo que a uno le gusta Entonces La verdad Para mí es un Lo de las metas Sin duda alguna Metas, metas Y más metas Porque mientras más metas Mejor 731-77-090 Señoras y señores La línea del WhatsApp De los desenchufados Que repita por favor Si estás soltera o no Dicen Ya pues loco ¿Estás soltera? Sí, sí, estoy soltera ¿Querés que soletre, mi amigo? ¿Cómo? ¿Querés que soletre, soltera? Bueno, a veces ni nosotros La entendemos Dale ¿Cómo la encontramos En las redes sociales? Pregunta Estoy como Alesa Terán En Instagram Así tal cual Sin ninguna comilla Sin ningún guión bajo Alesa Terán Me encuentran en Instagram En mi página de Facebook Igual Y en YouTube también En YouTube también Por acá dice Muscu ¿Será que esa bella voz Y esa bella invitada ¿Podrá cantarnos algo Para los papis? Dice Ah, para los papis Hoy en su día ¿Te animás a cantarle algo A los papis? Claro, claro Que me animo Pero me tenés que fijar Y viene la letra Porque justo yo decía Me tengo que saber una canción Para el Día del Padre Claro Aunque sea No quiero pasar vergüenza En vivo O si querés La de Topoyillo Yo quiero ser Como mi papá No, mentira Dale, dale Metele el copio Mientras leo Algunos mensajitos Saludos para la ciudad Maravilla Ahí para la ciudad De La Paz Chequeando el programa Mediante la transmisión Del Facebook Saludos para toda La racita ahí La gente está ahí Felipe Igual dice Saludos para tu hermosa Invitada ahí Saludos para toda La gente de La Paz Que nos está viendo ahí Como siempre La gente de La Paz Mirándonos en estos momentos Y Mayrana dice Presente Igual saludos para Mayrana Que pronto está de aniversario Como te dije Sí, muy bien Saludos para toda la gente Que nos mira cada rinconcito Perfecto Bueno ¿Ya se fijó el copio? Sí, estoy lista Rapidísima Le va a cantar un pedacito A todos los papis Nuestra invitada especial Galesa Terán Atenzao Yo no sé Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero partí de adorarte Yo te admiro Y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias Doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Perdón Perdón El atrevimiento ¿Él es su papito? Sí, es mi papi Que la mira Algunas palabras Aquí en este medio Para su papá Gracias Gracias por darme la oportunidad Y bueno Bueno, sería mejor Diciendo a cerrar la cara Pero voy a tener que decir Diciendo a cerrar la cara Pero pará ¿Hay algún problema Si enfocamos a papá? ¿O no? Si nos da la autorización No No es una persona de cabra Sí, el papá dice sí Voltemos la cámara Mariel, por favor Mi reina Deme un pedacito Y usted dése la vuelta Y de frente Pero qué día tan especial Para que ella de frente Ahí miren, no sé Caballero Ahí Eso, a ver Ahí estamos Ahí vamos a pinchar La camarita enseguida Pásele el micrófono Ya que se levantó Pásele el micrófono El naranja ¿Dónde está el naranja? Por allá está El viejo padre Adri Cortés Hágame un favor Mi reina Páseme el micrófono Naranja Pásele a Alesa Y ese para el papá Claro, belleza Cuando usted quiera Mi reina Mira qué lindo momento Acérquese un poquito A su espejito Ahí, eso Le damos una buena toma Voy a empezar Ok Muchas gracias papi Y por la mañana ¿Está funcionando? A ver, a ver Enciéndalo ese micrófono Mi reina Vamos a disculpar Todo en vivo acá Está encendido A ver, dígame hola Hola Ahora sí Se escucha, ahora sí Bueno, muchísimas gracias papi Por apoyarme en mi sueño Por apoyarme en las cosas que yo quiero hacer Muchas gracias por compartir tiempo conmigo Para mí es una fortuna siempre compartir tiempo con vos Y bueno, espero que siempre podamos estar juntos Y aprecio mucho tu compañía Aprecio mucho tus consejos Y te quiero muchísimo Y bueno, aprovecho también para felicitar a todos los padres En este día tan especial La verdad es que son una bendición La verdad para los hijos es hermoso El poder contar con nuestros padres Es algo que nos llena de alegría Y sobre todo que nos ayuda en nuestra vida ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¿Alguna palabra del padre de repente? Si desea ahí al mismo... Ser padre de una niña tan hermosa Es una alegría muy grande Me siento muy bendecido Me siento muy feliz de que estés cumpliendo tus sueños Y aquí estamos Tu madre y tu padre para apoyarte siempre ¡Fuerza, mija! ¡Qué lindo! ¡Fuerza, mija! ¡Fuerza, mija! ¡Fuerza, mija! ¡Fuerza, mija! ¡Fuerza, mija! Porque ella dice que es su primera canción Y bueno, mirá, en su primer giro de medios Ahí con los papitos acompañados Y ya le mandan mensaje ya al papá de Alesa ¿Qué le dices? Mujo, un saludo para mi futuro y querido suegrito Que está ahí en la radio de los desechubados ¡Fuerza, mija, 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 mija! ¡Siempre tiene uno! ¡Vamos, todavía! Y los papis están aprovechando también a enviar sus fotitos Con la sorpresa que le están dando a los niños ¡Qué nivel! Bueno ¡Ay, qué lindo! Entonces, Alesa, la canción ya está en las plataformas digitales En las redes sociales Como para que la gente pueda ir a visitarla, a escucharla, a descargarla Exactamente, la verdad me encantaría que le pudieran dar apoyo a mi canción Estoy comenzando como artista Y la verdad, bueno, como en cualquier trabajo Como en cualquier tipo de profesión es muy difícil animarse a comenzar Entonces, bueno, les pido mucho su apoyo Y, bueno, pronto estaré igual continuando lanzando música Así que es muy bonito poder compartirla con las personas Es la primera del año, así que tienen que venir muchas más Sí Qué linda, perfecto ¿Cómo vamos con el TikTok? ¿También ha subido algo? ¿Tenés tu página, no? No, TikTok, todavía no sé cómo hacer TikTok Bueno, tiene que bajarla Yo la buena recomendación es el tren, por ejemplo, la coreo para poder hacerla genial Así sube el ranking en TikTok Todo tiene ese inicio Está iniciando Exactamente Va a dar todo certo Sí, estoy aprendiendo cada día algo Y cada vez una experiencia Cada día una experiencia diferente Y así va avanzando Sin pisar a nadie Sin atropellar a nadie Nadie va a entender más Oh yes Oh yes Oh yes Yes, yes Bien Mugulito que diga despacio Talentosísima Miña Bueno 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 Señores, nos quedamos con la canción de Alesa Terán Escúchenla todos ustedes Gracias Ya no hay donde mirar Ya no hay donde mirar Lo que te llevo No hay donde mirar Porque todo está aquí Sé que podría intentar Pero yo suelo huir Yo aún te extraño Y te llevo dentro Y no sé qué chistes Es que yo no supero Que no entendía Que te dijiste Y yo sé que tú te llevas De la costa Yo nunca quisiste No miraré atrás A la costa Espectacular canción Señoras y señores 731-77-090 Atención todos los papis Porque enseguida Hay un tema que yo sé Que a todos ustedes Les va a interesar Atención padres de familia Hoy en este día Tan especial No, están entrando No me digan Yo veo imagen de auto Yo veo imagen de motocicleta Diablo señorita Lo que se viene Atención Lo que se viene Con la Lotería Nacional Estamos gracias A Pollos KFC Señoras y señores En este martes de locura Pasate a festejar A los papis Con los precios Que están de locura Y con la única receta De Pollos KFC No te olvides Que para festejar a papá También podés pasar Por Bahía Esmeralda Un boliviano Cuesta la entrada Para papá hoy Un boliviano Para disfrutar De las piscinas Sauna Yacuzzi Hidromasaje De las canchas De las churrasqueras Y mucho más 6-91-91-3-26 Gracias a los amigos De Mister Cerdo Carne de Cerdo Premium Costillitas Chuletitas Colitas Pernil Y mucho más 7-81-61-669 Y otra de las grandes opciones Para festejar a papá Comida típica Suárez Con sus cinco sucursales Para que comas Un locrito Picante Majadito Rápico Gote Relleno Bife De Canva Y mucho más Cinco sucursales En toda la ciudad De comida típica Suárez Ahora sí La Lotería Boliviana Nacional Con grandes sorpresas El día de hoy No me digas Mirá Mi modelo Me va a mostrar ahorita No O sea Una motocicleta Un auto Esto se va a sortear ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo está mi sol? Buenas tardes Bienvenida a los desenchufados Muchísimas gracias Gracias por la entrevista Bueno Cuénteme Y no me diga Que lo que estoy pensando Y viendo es cierto ¿Vamos a regalar motocicletas Autos Y mucho más? Exactamente Hoy la Lotería Está con Cinco hermosos premios Que es un auto Chevrolet Cero kilómetros Nuestro primer premio Nuestro segundo premio Es una motocicleta Honda Igual cero kilómetros Nuestro tercer premio Es de cinco mil bolivianos Nuestro cuarto premio Es de tres mil bolivianos Y nuestro quinto premio Es de dos mil bolivianos Me muero Me muero ¿Cuándo es el sorteo? El sorteo se va a hacer El veintisiete de marzo Ya A las diecinueve horas Perfecto O sea Tranquilo Yo ya me estaba exaltando Yo decía Es hoy Tengo que correr Tranquilo gente Tenemos tiempo Los papis Para ir a comprar El billete de lotería Porque el veintisiete Recién va a ser el sorteo ¿Cierto? Exactamente Lo podemos comprar A través de nuestros agentes De venta Que los mismos Se encuentran en nuestra Plaza principal O también podemos ir A nuestra dirección De nuestra oficina Que queda en la calle Soane Número 1232 Esquina Libertad El sorteo solo para los papis Dice No Cualquiera Puede comprar Cualquiera Puede darle ese hermoso Regalo a su papá Y mira que buena idea Si no le Si no le regalaste nada Todavía a papá Pueden correr Por algunos billetes hoy Y llegar en la noche a casa Y le dice Papá Te podés llevar Esto, esto Y estos premios Exactamente Y nuestro billete Tan solo es el costo De veinte boliviales Veinte boliviales Siempre Que baratelli Hay que probar suerte Con la Lotería Boliviana Nacional Cinco premios Este veintisiete de marzo En homenaje a papá ¿Podemos repetir por favor Los premios? Claro que sí Tenemos Un auto cero kilómetro Una vagoneta cero kilómetro Una motocicleta cero kilómetro Nuestro tercer premio Es de cinco mil bolivianos Nuestro cuarto premio De tres mil bolivianos Y nuestro premio especial De dos mil bolivianos Dos mil bolivianos Bueno Tienen alguna A ver Tienen alguna página Como para poder informarnos Más Dice ¿Manejan alguna página De Facebook? Claro que sí De la Lotería Nacional Pueden entrar Y pueden revisar Todos nuestros billetes Inclusive lo pueden comprar A través de Triple W Tienda Lonabol Punto com Los billetes En caso que no puedan ir A una oficina O acercarse a nuestros Agentes de venta Ah muy bien ¿Qué andas? Mirá vos Son con salida forzosa Muscu Son con salida forzosa Exactamente Tienen salida forzosa Tenemos más de nueve mil Bolivianos en premios Bueno Mirá vos Qué linda Qué linda actividad Muscu ¿En qué redes va a salir El sorteo? Dice ¿Por dónde lo transmiten? En Bolivia TV Bolivia TV En Bolivia TV A las 7 en punto de la noche Pero igual luego La Lotería los publica Exactamente En su página En su página Claro Entonces no hay dónde perderse Si vos no ves Bolivia TV El 27 Tranquilo que lo vas a poder revisar Luego en la página oficial De la Lotería Y ahí van a salir los nombres Exactamente Y creo que el objetivo principal De la Lotería Es que por la compra De un billetito Que nosotros hacemos De 20 bolivianos Ayudamos ¿No? Es la ayuda social Ah muy bien Número de la hermosa invitada Para comprarle 10 tickets ¿Cómo que número? Vayan a comprar Los puntos autorizados Que nos lo va a repetir Para que dejen de pedir Número muchachones Nuestra dirección Queda en la calle Cebane Número 1232 Esquina Libertad Caso contrario Lo pueden adquirir De nuestros agentes La mayoría de ellos Se encuentran En la plaza principal También tenemos En provincias Como Cerca Miri Ah muy bien En la provincia de Camiri Tenemos También tenemos Acá en Montero Y en Yapacarí Tenemos nuestros agentes De venta Mucu Y es con salida forzosa Sí Dijo que es con salida forzosa Exactamente Es con salida forzosa Vamos todavía Mucu por la Villa Primero de Mayo Hay un punto cerca Dice por la Villa Tenemos Tenemos varios agentes De venta Bueno Sí Deben estar por la Villa Primero de Mayo También nuestros agentes De venta Perfecto Chicos Ya lo saben Si no le regalaron Nada papi Hoy Mira cuesta veinte Yo te digo Nomás gastar cien bolis En el regalo de papá Cinco tickets Cinco billetes Y con esos cinco O se gana el auto O se gana la moto Se gana cinco mil Tres mil o dos mil Bolivial Que se gane algo Con cien pesos Que le vas a invertir Ya es ¿Qué pasa si no miro El día del sorteo Y de chiripa Me lo gano? ¿Me lo apartan? Dice ¿Se respeta? El billete Usted lo puede tener Ya Y al día siguiente Usted lo puede ver A través de la página De lotería El número ganado Perfecto Y con ese billetito Usted lo endosa En la parte de atrás Con sus datos personales Y puede ir a cualquiera De nuestras oficinas A nivel nacional Si no se encuentran Acá en Santa Cruz Igual en La Paz Tenemos Cochama En los nueve departamentos ¿Qué nivel? ¿Cómo anda mi modelo? Pinchala mi modelo Por favor Pero quiero Quiero verle la cara A mi modelo Ahora ya puede bajar También ya A ver Mira mi modelo Brasileira ¿Qué le gustaría Llevarse de todo eso Menina? Todo ¿Cuántos premios? Cinco Cinco premios Ahora Claro Con un ticket Puedes llevarte un premio Pero Tendrías que comprarte Cinco Y probar suerte Pero ha habido De repente casos Que se han llevado La misma persona ¿Se puede? ¿Puede? ¿O no? La verdad que solamente Nos ha salido un ganador Por cada premio Muy bien Perfecto Bien Exactamente Hemos tenido el anterior mes El premio Mi amigo Fiel Y inclusive Uno de nuestros ganadores Ha sido de Camil Y el tercer lugar Donde se llevó Doce mil bolivianos ¿Cuántos? Doce mil bolivianos Escuchá Rachel Dice si vos te llevas El premio Ya vas a tener Para comprar Tus nuevos juguetes De los que hablabas El otro día Bien Si bien ¿Verdad? Yo hace doce mil bolivianos Adentro Me casaría hoy Señoras y señores No se vayan a olvidar Corran por su billete De la lotería Un auto Chevrolet Cero kilómetro Una motocicleta Honda Cinco mil bolivianos Tres mil Y dos mil bolivianos Este veintisiete de marzo A través de Bolivia TV Y lo suben todo A las redes sociales De los ganadores Muchísimas gracias Por su visita Y venir a llenarnos De esta emoción De la lotería nacional Muchísimas gracias Y con esto Nos vamos a la pausa Señoras y señores A la vuelta Metemos video viral Un día como hoy Hay fútbol Tenemos todo Acá en los desenchufados Inicio Despacio publicitario En Radio Éxito Ciento siete punto ocho En familia Las compras Todo y mucho Avenida Brasil En cuenta de todo En un solo lugar Todo y mucho más Avenida Brasil Varia en la calidad Avenida Brasil Megacentro Comercial Avenida Brasil 120 mil metros cuadrados De construcción Para encontrar Todo lo que buscas Contamos con más De ochocientos Locales comerciales Patio de comidas Con más de veinte Opciones gastronómicas Distintas Próximamente Cine Sala de juegos Supermercado Gimnasio Y muchas facilidades más Para quienes sueñan Con llegar muy lejos Llámanos Al siete ochocientos Cero cero cuarenta Avenida Brasil Aún tenemos locales Disponibles S y S Integra Security Systems Empresa especializada En venta e instalación De alarmas Contra robos Incendios Y asistencia técnica Te ayudamos con Sistemas de alarma Seguridad eléctrica Cámaras de vigilancia Cercas eléctricas E instalación Mantenimiento de redes Y computadoras Estamos ubicados En barrio Villa Hortuño Calle 27 de mayo Número 5 En Santa Cruz De la Sierra Contáctate con nosotros Al siete cincuenta y cinco Ochenta y cuatro Uno veintiuno Siete cincuenta y cinco Ochenta y cuatro Uno veintiuno Ven que te estaremos Esperando con la mejor Atención S y S Integral Security Systems Bolivia puede y debe cambiar Para mejorar Mejorar tu economía Tu calidad de vida Y las oportunidades Que merecemos Para vivir mejor Abramos la conversación De nuevas formas De conducir este país Soy José Carlos Sánchez Y te invito A adquirir mi nuevo libro Cambio responsable Una visión económica Política y social Para un gobierno con rumbo Adquiérelo en www.moviendobolivia.org ¡Miren, miren! ¡Es un lobo del aire! ¡No! ¡Es un auto magnífico! ¡Y es el auto fantástico para papá! ¡Gran sorteo nacional! ¡Papá sobre sueda! ¡Primer premio! ¡Un auto cero kilómetro! ¡Segundo premio! ¡Una motocicleta! Además, premios de 5.000, 3.000 y 2.000 bolivianos ¡Todos con salida forzosa! ¡Más de 9.000 premios en efectivo! ¡Compra ya! ¡Tu billete de la lotería! ¡Papá sobre ruedas! ¡Sorteo 27 de marzo a las 7 de la noche por Bolivia TV! S.I.S. Integral Security Systems Empresa especializada en venta e instalación de alarmas contra robos incendios y asistencia técnica Te ayudamos con sistemas de alarma seguridad eléctrica cámaras de vigilancia cercas eléctricas e instalación mantenimiento de redes y computadoras Estamos ubicados en Barrio Villa Ortuño calle 27 de Mayo número 5 en Santa Cruz de la Sierra contáctate con nosotros al 755-84-121 755-84-121 ven que te estaremos esperando con la mejor atención S.I.S. S.I.S. Integral Security Systems Le damos pausa a los comerci... ¡Hey! ¡No es a mí! ¡Es a los comerciales! Ahora más música y entretenimiento aquí en La Mejor Emisora Radio Éxito Santa Cruz Estamos de vuelta señoras y señores con más de Los Desenchufados Sonfire a través de Éxito 107.8 y a través de las redes sociales 4 de la tarde 24 minutos 45 segundos en todo el territorio nacional Estamos en un día muy pero muy especial y aprovechamos a volver a felicitar a todos los papis a todos los padres radialistas y carpinteros 731-77-090 la línea del WhatsApp Los Desenchufados Facebook Los Desenchufados 22 en el YouTube Se viene el video viral Bueno, me comentaron que son los videos virales junto a Adri Cortés enseguida nada más como todos los martes no te cases ni te embarques para buscarme Tampoco te embaraces Ni de los Desenchufados te aparte ¿Qué fue no? Gary Suárez ayer nos puso desconectados ¿Sí? Nos etiquetó mal Desconectados te venos Andá para allá ¿Cuántos años viniendo Gary? ¿Cuántos años viniendo Gary y me estés desconectado? No creo ¿No qué? No creía desconectado Bueno, Adri Cortés está lista con su sector mi reina A ver, vamos a arrancar señoras y señores con esto que es video viral Cuéntenos ¿Qué vamos a ver en el primer video? Creo que sí, amigos estamos a pocos días de que seamos censados y bueno hay multas y sanciones es lo que muchas personas se preguntan Ah, buena idea Buena Para las personas que no quieren censarse Buena información Buena información porque por ejemplo para las elecciones el que no es el que no va a votar te restringe en tu En el banco En el banco tus movimientos bancarios Ahora, ¿qué hay si no sos censado? Mirá Mirá qué tema nos trae ¿Qué temas a Adri? Multas o sanciones para aquellos que no sean censados En este video respondo esta pregunta que seguro muchos se han hecho A pocos días del Censo de Población y Vivienda 2024 en Bolivia que se realizará este sábado 23 de marzo una de las preguntas más comunes es si existe alguna multa o sanción para la persona que no sea censada El director del INE Humberto Arandia aclaró que pese a la cantidad de restricciones que se aplican para esa jornada no hay una multa o sanción para las personas o familias que no sean censadas Sin embargo se aclaró que en caso de que alguna persona se niegue a ser censada el voluntario debe informar a su supervisor la situación para que ellos sean los encargados de persuadir a dicha persona En caso de que los censistas encuentren a personas en estado de ebriedad informarán a las fuerzas del orden para que se encarguen de proceder con el arresto como está establecido Durante esta jornada estará restringida la circulación de vehículos y las personas sin autorización Otro aspecto a tomar en cuenta es que los censistas deben ser atendidos afuera de los domicilios y solo pueden ingresar en casos excepcionales para conocer todos los detalles previos al censo Bueno Ahí está clarísimo lo decía Gabriel Oviedo No hay multas ni sanciones Aunque debería haber No hay multas ni sanciones pero prohibido que te encuentren en Choborra en tu casa porque ahí nomás te denuncian Te alzan No vas a poder circular Ojo a no ser que tengas permiso porque están dando a los medios de comunicación a trabajadores de salud Eso sí amigo no hablaron si va a haber multas para las personas que van a ir a censar Por ejemplo yo como estudiante soy voluntaria ¿Vas a censar? Sí ¿Y qué zona te tocó? Mi barrio Ah tu barrio Claro Lo están circulando por el barrio Muy bien Y yo también por parte tuya yo hablo para la gente que está haciendo lo voluntariado Bríndenles tienen la autorización de no entrar a los hogares ¿Cierto? Sí En casos excepcionales Bríndenlas afuera mientras les está haciendo la entrevista sáquenle un asientito y ahí Dame comida Agüita fría Creo que agüita y un asientito un taburetito y ahí entre los dos la charla y perfecto porque imagínate tiene que durar cada entrevista 35-45 minutos por familia ¿Le paga o no? A los voluntarios no Ni un peso Pero si había al inicio un incentivo para que se inscriban los voluntarios Era para los profesores para los transportistas En Brasil cuando hay esas cosas sin tene como ella tiene su trabajo y se hace ese trabajo ella se queda como tres días de 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 su trabajo ¿Le dan permiso? Sí se dan tres cuatro días de permiso su trabajo y reciben por eso En la universidad es por puntos Acá dice que es dos días de libre Bueno acá no o sea acá en Santa Cruz Dale a ver ¿Qué dice la gente? Buculito Buculito para Adri Cortés que no se asusten lo de Blumi que es censo no de censo no hay ningún problema no hay nada Ah bueno Buculito Buculito vengo del futuro tal vez en septiembre Chilecita ya no va a estar en el programa por tema de embarazo Bucu Bucu ¿Eh? Embarazaron a mí Cuidado que lo estén llevando al viejo detenido por consumir bebidas alcohólicas para el día del censo pregunta para la sensual Adriana dice ¿Se puede sacar foto a la pregunta del censo? No, dijeron que no se puede yo creo que sí ¿Sí? Bien, dale Bueno Pero ese no es el único video viral ¿Cierto? Hay otro video viral Que todo el mundo habla Que todo el mundo habla ¿De qué se trata el otro video viral? De Patito De Marroyu Marroyu Se volvieron a unir te cuento Regreso Ah volvieron Se juntaron ¿Armó su grupo? Armó su grupo Sí, le está yendo bien Ah bueno ¿Cuál de los dos dice? ¿El primero o el segundo? El primero El primero A ver, a ver Ha vuelto el pato señores de Marroyu Dale Y con toda la actitud Y su agrupación Claros primer show en vivo Mira cómo baila Pato Mi nombre nadie A mí nombre nadie Ah su nuevo corte Delice Ustedes Ya lo conocen El más humilde De las voces De toda Bolivia Johnny Claros El popular pato Para todos ustedes Pato Maldito 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 Tienen dos Hicieron un casting O sea, consiguieron dos Eso, bueno El pato ha vuelto Señoras y señores Entonces Oye, pega la canción Se volvió unir con Jaycee Pega el ritmo De esa canción Es que la chicha vende Ahí está el otro video Amiguita El otro video A mí no me nadie A mí no me nadie La hicieron ya Viral Ahí vemos Esa unión Jaycee con Pato Volvieron a pisar Escenarios juntos Nuevamente Los dos fueron votados Yo escutei Pájaros Hablando que Fue un momento Pájaros Que escuchaste A los pájaros Sí Hablando que Él se separara En un momento De borrachera Y que se irían Volver un rato Bien Ya volvieron Sí, pero volvieron Bueno A otro grupo A ver, dale Sí, a ver ¿Cuál es el otro viral? A mí no me nadie A mí no me nadie Porque no soy de nadie A mí no me nadie A mí no me nadie A mí no me nadie Porque no soy de nadie Está más feliz que nunca, ¿no? Sí Creo que le hacía falta salirse de Marullo Hizo publicidad Con las personas que lo atacaron por eso ¿No? Sí Bueno, ahí teníamos los videos virales Señoras y señores De Adri Cortés Este martes Bucu, buenas tardes Saludos desde Chile Saliendo de la pega Fred, saludo mi loco Audio Pero, ¿un musculito acaso No ha visto ese meme Que dice Marullo se hunde Y el pato no Porque el pato sabe nadar Bueno El viejo me dijo Que quería decir algo del censo Esto luego de estos consejos Cuatro de la tarde Treinta y tres minutos Pásate por carnes A la piedra Santa Cruz Una cuadra antes Del cuarto anillo de la avenida Vení lo mejor de carne Lagarto Pollo a la piedra Además pique macho Filé miñón Tenemos además El delicioso lomo saltado Y mucho más 658-650-53 Bikini forte Cápsulas elaboradas Con plantas naturales Para bajar de peso De una manera natural Hombres y mujeres Que quieran bajar Entre 5 a 8 kilos al mes Comuníquese al 785-061-24 Y consiga su bikini forte Gracias a los amigos De taller de Chapa y Pintura Omar Que está en el quinto anillo La Mariscal Santa Cruz Y doble vía la guardia Si te chocaron Te rasparon Necesitas Chaperío Pintura Pulido Lavado de alfombras Asiento o motor 690-55-208 Y gracias a los amigos De Coca Machucada El Quebracho Coca Despuntada Despalada Saborizada Sabores especiales La mejor Coca Machucada 691-64-16 ¿Qué querías decir en el ratita? ¿Qué querías decir en el ratita? Claro O sea Va a haber censista en todos lados Y también quería decir Aparte de los beneficios De lo que van a censar Este Que En el momento Del almuerzo Uno puede Pensás en comer Es que si me toca a mí Censar a esa hora Este Puedo decir que La familia La familia que cense ¿Puedo decirle que Que me invita al almuerzo? Mira Quiere decirle que le inviten al almuerzo Eso Buena pregunta esa ¿Le dan viático para almuerzo? ¿Le han dicho algo, Adri? No nos han dicho nada Nada, claro Toda la razón Este viejo O sea ¿Qué pasa a la hora del almuerzo? ¿Te va a dar hambre? ¿12 del mediodía? ¿Qué hacen los censistas? Seguro Ellos se compran la comida Obvio No vas a ir a decirle a alguien Invíteme un plato de comida Tendrían que darte un bono Para almuerzo Claro, seguro Pero Pero ver gente que te va a invitar Bueno, como yo soy voluntaria Yo me llevo mis cosas No Si me invitan Bien, sí Si me invitan Claro Más eso tenía que hacerles Bien, ahí está ¿Es necesario también En ese día el censo Como se dice Aparte de De tener los datos de uno Como se dice Presentar su carnet de entidad Pregunto Tus preguntas Como que No deberían ir dirigidas A nosotros Pregúntale pues A los que están haciendo El censo Bien Nosotros que sabemos A lo mucho Le informamos a la gente Adriana va a ser Senador Yo creo que más o menos Se dará cuenta De lo que va a ser Ya, acá te van a responder Buculito Viendo la página del INE Ahorita Que a los voluntarios Se les va a dar refrigerio Tra que ingrese Y se les va a pagar Un sueldo de 100 bolivianos Pero a las personas Que no son voluntarios Ellos ya tienen convenio Con decir Que tienen Descanso Tienen puntaje Para los estudiantes Y otra cosa más Bien, ahí está Audio para el viejo Hola Pesuña ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? Mi friend Avísenme para que vaya ahorita Hablando de ¿Cómo que Pesuña? Hablando del viejo Vamos con Un día como hoy Mira donde habla A su celular Ya todo el mundo sabe Se confundió Hoy se celebra El día del radialista El día del padre Pero en un país Como Latinoamérica Y en Colombia Se celebra el 19 de marzo Como el día del hombre También Como una oportunidad De Para valorar Y figurar De San José Que destacar Las acciones De niños Jóvenes Y hombres Y adultos Que realizan En el día De aportar A la sociedad Ese es un día Que también Se celebra En otro país Como es el día del padre También El día radialista Que son gente Que han dedicado Su esfuerzo A este medio Como se dice Este es un charlatán Este es un día El día del padre Y el día del radialista Musculito Muchas felicidades Para todos ellos Este es un charlatán Este es un charlatán Este viene a querernos A charlar Musculito Que también Este pasó mañana Es el día Del cine boliviano ¿Por qué no me lo contás Eso pasado mañana Viejo? ¿Qué estás contando ahora? Es que quería salvar Mi sector El viejo Fue ni padre Ni radialista Ni hombre Mucho viejo ¿Verdad? Gracias el ayer ¿Verdad viejito? ¿Vos cuál de los tres Tendrías que festejar ahora? ¿El del padre Radialista O del hombre? No apagues Tu micrófono Radialista Porque aparte Que soy hijo Soy el padre De los que escuchan Además Musculito Muchas felicidades Antes que se acabe Muchas felicidades En este día Del padre Y en este día De la radialista Para usted Mi querido Musculito Que hace Doble labor En su trabajo Gracias viejito Gracias Igualmente A vos Feliz día Feliz día De Carpinte De Carpinte Bueno Más mensajes 731 77 090 Debemos una pausa Y nos vamos Luego ya en los minutos Que restan A lo que va a ser Un poquito Vamos a hablar De fútbol Hace harto Que no les doy espacio A fútbol Hoy van a tener Van a Ah Me olvidaba La gente quiere saber Los datos del tiempo Les cuento Musculito Que anoche Se ocurrió El sorteo De la copa Libertadores Sudamericana Donde El goleador De Nacional Potosí Está contento Porque Ya sabe Quien va a ser Su equipo rival En el sector Deportivo No lo vas a contar Todo eso viejito Ya Porque Ya sucedió El sorteo De la sudamericana De la libertadores Que pasa con la selección Que pasa con Oriente Que pasa con Blume Oye Muculiño Si el orejón De la otra radio Es su padre Del viejo Vos vendrías A ser su padrastro Porque vos lo estás Terminando de criar Al viejo ¿No? Hater Y no digo nada ¿Cómo? Ustedes son haters Y no digo nada Bueno Pausa Cortita Un minuto Dura la pausa Y metemos deporte Luego señoras y señores Volvemos Inicio De espacio publicitario En Radio Éxito 107.8 Hija ¿Y si vamos mañana A comprar el celu Que tu papá quería? No Lo necesito hoy Tengo que actualizar Mi foto de perfil Ay Si tu padre Te escuchara ¿Qué diría? Las buenas oportunidades Hay que aprovecharlas Lo dejes para mañana Lo que puedes comprar hoy En marzo Todos quieren ser papá Porque en Dismac Tenemos los precios Más bajos en televisores Refrigeradores Herramientas Y mucho más Compra hoy en minicuotas Y paga en bolivianos Visita nuestras tiendas O ingresa a Dismac.com.bo Dismac Lo quieres Lo tienes S&S Integra Security Systems Empresa especializada En venta E instalación de alarmas Contra robos Incendios Y asistencia técnica Te ayudamos con Sistemas de alarma Seguridad eléctrica Cámaras de vigilancia Cercas eléctricas E instalación Mantenimiento de redes Y computadoras Estamos ubicados En Barrio Villa Ortuño Calle 27 de Mayo Número 5 En Santa Cruz de la Sierra Contáctate con nosotros Al 755-84-121 755-84-121 Ven Que te estaremos esperando Con la mejor atención S&S Integral Security Systems En familia Las compras Todo y mucho más Avenida Brasil En cuenta de todo En un solo lugar Todo y mucho más Avenida Brasil Variedad, calidad Avenida Brasil Megacentro Comercial Avenida Brasil 120.000 metros cuadrados De construcción Para encontrar Todo lo que buscas Contamos con más De 800 locales comerciales Patio de comidas Con más de 20 opciones Gastronómicas distintas Próximamente Cine Sala de juegos Supermercado Gimnasio Y muchas facilidades más Para quienes sueñan Con llegar muy lejos Llámanos Al 7800-0040 Avenida Brasil Aún tenemos locales disponibles Le damos pausa A los comerciales Hey No es a mí Es a los comerciales Ahora Más música Y entretenimiento Aquí en la mejor emisora Radio Éxito Santa Cruz Señoras Sí, señores Último bloque De nuestra participación Son las 4 de la tarde con 43 minutos en todo el territorio nacional si usted quiere participar estos últimos minutos 731-77090 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 ¡Vamos con! ¡Hablemos de fútbol! ¡Vamos a hablar de fútbol! ¿Qué hay en todo el panorama futbolero? ¿Por dónde arranco? ¿Por ella o por él? Usted quiera, musculito A ver, María Claure ¿Cómo podemos arrancar? Bueno, hay que hablar de que ya está en camino la selección boliviana para lo que va a ser este partido contra Argelia ya llegan en minutos porque se estima a las cinco llegar al aeropuerto tipo dos estaban llegando a Roma desde ayer que salieron de Brasil ¡Ah, muy bien! ¿Cuándo es el partido? Este viernes este viernes la selección juega su primer partido versus Argelia con la bueno, el DT que lo dirige Estado así que hay que ver cómo va este partido que va a entrar a Cologo muy llamado muy llamativo porque igual no hablamos de lo que lo llamó igual el otro equipo contrario ¿no? que era gama Sí y la nacionalización de la fiña ¿Ya salió ya? Sí yo lo comentaba que la nacionalización se podía hacer unos tres meses ¿no? pero lo hicieron en dos días mire bastante rápido y ya está cuando usted lo busca como boliviano ¡Ah, bueno! Ahora, el partido de la selección boliviana como siempre no lo transmiten hay que buscar internet Facebook para verlo ningún canal de acá lo transmite No, lo va a transmitir creo, creo, creo no soy segura todavía pero si es que no me equivoco lo va a transmitir como decía ¿Quién? Fly Fly lo mismo de siempre se corta y todo No, sabía que igual le iba a transmitir es que Star TV Star TV Yo me voy directamente a las redes sociales a uno de los mejores de las mejores videos donde están Liga Boliviana ahí lo van a transmitir Ah, ya Hay varias plataformas que lo comparten vía YouTube si lo tenemos hace rato se lo vamos a mandar al grupo para que lo puedan pasar a los oyentes Y bueno hay que hablar sobre lo que ha estado mucho llamando la atención que es el sorteo que se hizo hacer para la Libertadores y para lo que es la Copa Sudamericana Bueno En el cual vemos una lista bastante llamativa la que podemos ver allá en pantalla no sé si quieres dar los nombres viejito te lo pongo ahí en cámara ya lo puedes leer Lo puedes leer por favor Mariel de que no tengo buena vista No creo Le apoyo Pero bueno tenemos al grupo A Fluminense y Cerro Porteño y Alianza Lima y también a Colo Colo como siempre se ponen adelante de los grupos a los equipos más fuertes se podría decir a los más llamativos ¿no? Ya Entonces siempre va a estar ahí Fluminense y Cerro Porteño también tenemos el grupo B a Sao Pablo Barcelona de Ecuador y Talleres y Cobresal como siempre resaltando el grupo de Sao Pablo y Barcelona Tenemos en el grupo C ya al gremio Estudiantes Die Strongers y Guachipato Vemos a favorito como gremio y Estudiantes un equipo bastante interesante el de gremio de parte de Brasil Estudiantes de Chile Die Strongers de Bolivia y Guachipato igual de Chile Tenemos al grupo D de Quito donde se encuentra Villamil Villamil Así es la liga de Quito donde se va a enfrentar a Libertadores con esta gran liga que al parecer lo está ayudando mucho en su preparación para que venga más reforzada la verde Después tenemos en segundo lugar a Junior Universitario y Botafogo Botafogo fue bueno en vez de Botafogo podía haber entrado ahí a Aurora fue el equipo que nos quitó el lugar en la Libertadores de parte de Aurora También tenemos al grupo E el grupo de Bolívar donde se puede ver a los dos equipos mira Flamengo de Brasil y a Bolívar Flamengo como los dos favoritos de parte de este grupo Tenemos después a Millonario y a Palestino También tenemos en el grupo F creo que el grupo G se podría decir que es mi favorito tenemos a Palmeiras uno muy llamado allá en Brasil también independiente del Valle bastante bueno San Lorenzo el equipo de Marcelo Tinelli y Liverpool También tenemos al grupo G que es de Peñarol Atlético Rosario Central y Caracas podemos resaltar que Caracas es uno de los equipos que igual recién está entrando de parte de Venezuela un poco muy bajo pero se ve en el grupo liderando Peñarol y Atlético y para salir del grupo H tenemos a River Play Libertad Deportivo Tachira y Nacional Nacional Uruguay el último lugar que podría haber entrado un Alway Ready que se nos quitó la oportunidad hace una semana Bueno bien ¿Qué tiene que decir el viejo loco? Bueno aparte de eso también tenemos mañana partidos por la apertura donde el miércoles Aurora jugará hasta las 19 horas con Royal Party el miércoles también a las 15 horas jugará San José con Alway Ready partido reprogramado y el jueves Blooming recibe Aurora partido reprogramado también a las 20 horas en el Tawichi Musculito eso es entre mañana y pasado mañana ya perfecto esos son los partidos por la apertura muy bien viejito entonces usted ¿dónde lo va a mirar el partido de la selección dice? yo lo voy a mirar por las redes sociales por las redes sociales también hablar de que igual se hizo el sorteo para la copa sudamericana también lo podemos revisar rápidamente para que tengan ahí un con el ah la sudamericana claro claro también lo tenemos hasta un aumento porque la acabo de perder aquí está mientras echamos un audio yo me imagino que ese Martín Pro está muy contento no porque va a jugar con Boca sino porque va a ser por primera vez que va a llegar a pisar esa cancha pues no porque así hablando sincero vos crees que Martín Pro tiene alguna posibilidad de jugar en Boca no pues ni idea dale pregunta para el viejo ¿cuál es el equipo de la muerte? dice para mí el equipo de la muerte creo que está en el grupo D porque también el único grupo el único equipo el más duro para Bolívar es Flamengo musculito es Flamengo en Copa Libertadores Flamengo y después para los equipos de en Sudamericana el más duro es este Boca para Nacional porfecín hola Pesuña musculito musculito preguntarle si Bolívar va a poder contar con su Flamante refuerzo para la Copa Libertadores los argentinos Walter Flores y el Chiquitapia van a poder debutar preguntarle no porque no participan perfecto bueno ahí teníamos entonces ya tenemos aquí están los grupos de la Copa Sudamericana vamos a hacer un repaso un poco rápido tenemos el grupo A a Defensa y Justicia Independiente Medellín Universitario César Vallejo y Alway Rery la tiene muy fácil podría decirse Alway Rery Universitario de César Vallejo es de es de Perú entonces ha comentado bastante que podría ser un poco más fácil para este equipo tener la alineación de cómo ha estado en comparación con otros equipos peruanos también en el grupo B tenemos a Cruzeiro el equipo del Flechero Martins donde lo vamos a poder ver jugar en un Copa Sudamericana también tenemos a Unión Calera Universitaria Católica y Alianza FC también tenemos en el grupo C a Internacional Delfín Belgrano Real Tomayapo este es el equipo que los tarijeños van a estar disputando el grupo C también tenemos al grupo D donde está Boca Juniors Fortaleza Nacional Potosí y Esportivo Trinidense ahí es donde los potosinos van a poder llevar un partido llamativo que va a ser con Boca Juniors al estadio ya se le está habilitando este estadio para que se pueda jugar este partido también tenemos en el grupo E a Atlético PR Danubio Esportivo Ameliano y Rayo Zuliano tenemos en el grupo F a Corinthians Argentino Juniors Racing y Nacional por el grupo G Alanus Metropolitano Cuiaba 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 los equipos Brasil que llevan casi todos los equipos que ellos puedan perfecto ahí teníamos entonces la información deportiva un poquito de los sorteos de la Sudamericana y la Libertadores señoras y señores les hablo de Florería España pasa por ahí tenemos obsequios para tu papá 766 94282 los mejores arreglos están en Florería España gracias también a los amigos de Super Milanesa Milanesa picada napolitana parmesana una tablita con un mix de milanesa y hay promociones por el día del padre al frente de la piscina Don Bosco 770 74281 si no conseguiste tenés que hacerlo ya y buscar el Hot 40 Pro el nuevo celular de Infinix con características espectaculares ya se lo denomina como el nuevo y el único celular gamer el mejor y un saludo para CIP Digital mi querido Iván experto en letreros banner, letreros, luminosos serigrafía, impresión, sublimación y mucho más 766 23 525 último y nos vamos Mariel aumentale volumen no se te escucha nada pareciera que estabas hablando debajo de una tutuma ¿qué pasó? bueno nos tenemos que ir señoras y señores estamos llegando a la parte final en este programa muy especial saludamos nuevamente a todos los papis gracias por habernos acompañado a toda la raza Mariel Claure nos vemos mañana con más desenchufados así es así es musculito nos vemos mañana con más información deportiva y más entretenimiento acá en los desenchufados felicitar nuevamente a los papás a nuestros queridos oyentes que también son padres que pasen un día hermoso a nuestros compañeros radialistas y a los carpinteros que hacen un gran trabajo siempre felicitar a todos al papel de madre y padre que algunas madres corresponden y bueno que sea un gran día para todas estas personas chao Adri Cortés chao amiguito chao mi gente linda y bueno nuevamente felicitar a todos esos papás y papacitos chao Rachel Coutinho chao chao mis amores mañana estamos acá más una vez de 3 a 5 con mucha alegría y felicidad y entretenimiento para ustedes besitos chao Shirley y hasta mañana y por supuesto hasta mañana chicos gracias por acompañarnos en esta jornada de 3 a 5 de la tarde junto con los desenchufados mañana con las buenas vibras por el mejor positivismo junto con nosotros para pasarla bien nos vemos mañana besos para todos ustedes me quiero bañar también han dicho gorda besos para vos también chao viejo loco hasta mañana monculito aquí como sean las 3 de la tarde con los desenchufados gracias a toda la raza por habernos acompañado feliz pero feliz día de todos los papis nosotros hasta aquí llegamos mañana Dios mediante 3 en punto volvemos con más de los desenchufados apaguen las luces que el show ha terminado chao chao yo quiero ser como mi papá me haré un bigote con la crema de rasurar su corbata y su